En las horas de la mañana en el Banco de la República se llevó a cabo el Seminario de Economía Regional y Urbana, Desempleo y Pobreza en Baylupar. En ese escenario, el candidato a la alcaldía de Baylupar, Freddy Zuccarra Reales, planteó propuestas para mejorar los índices de desempleo y pobreza que se presentan actualmente en la ciudad de Baylupar. ...del nivel socioeconómico a 11.000, casi estamos hablando de 45.000 a 50.000 habitantes en Baylupar, que hoy consumen agua y no la pagan, que no tienen buenas redes eléctricas y que podríamos hacer un compromiso en que el alcalde que llegue aproveche ese artículo que está en el POC para legalizar y pagarle a los propietarios sus precios de valor comercial. ...pero eso estaríamos escalando la calidad de vida en Baylupar con una magnitud importante que se reflejaría allí. Y otra cosa, me parece muy bajo el presupuesto, dentro de los 270 millones de dólares para los 10 años, que son 23 millones de dólares por año, me parece muy bajo, Fernando y Jaime, el rubro para el emprendimiento en lo laboral. Aquí estamos en una situación tan difícil que hay que mirar cómo recursos públicos los empujamos a la línea de emprendimiento, porque no veo un desarrollo industrial rápido, no veo un crecimiento rápido agroindustrial que nos pueda generar empleo en una gran magnitud. Y si se nos viene la parálisis del carbón en unos 8 o 10 años, que se calcula que pueden cesar las compras, estaríamos aquí preparándonos para que esa situación crítica que puede llegarnos, podamos implementarlo. Me parece que de pronto, menos de un billón, me parece como muy bajo, cuando hay muchas líneas que podemos emprender. Nosotros podíamos resolver el problema del mototaxismo en Baylupar, pero eso fue una par, ya lo hicimos con Cámara de Comercio por 1.500, lastimosamente el alcalde que llegó despidió el tema, no lo continuó y la ciudad volvió el desorden. Hoy hay que volverlo a hacer, eso va a llegar, y tiene que ser a través de los recursos públicos.